Inhibidores de la enzima, bloqueantes de los receptores de la angiotensina, probablemente la finorrenona. El uso de agonista GLP-1, el agonista de SGLT-2, aparece como, digamos, las drogas que sintetizan un poco esta teoría del campo unificado para tratar el síndrome cardiorreno metabólico. Aspirina, cuando hay enfermedad cardiovascular establecida, estatinas en todos los pacientes que tengan enfermedad coronaria subclínica o desde ya clínica, y con eso básicamente estamos hablando de lo que ha demostrado hasta el momento mejorar la suerte de los pacientes. Con la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, la diferencia que tenemos hasta acá es que las gliflocinas, en estudios en total con más de 12.000 pacientes, mostraron reducir muerte cardiovascular hospitalización por insuficiencia cardíaca. Y que incluso el metanálisis de los estudios en fracción de eyección preservada muestra fuerte tendencia a reducción de la muerte cardiovascular, aislada, P de 0.052. O sea, estamos en el palo de la significación estadística, en el límite para las gliflocinas. Con los GLP-1 lo que tenemos es, en estudios de obesidad, la demostración de que pueden reducir la incidencia de insuficiencia cardíaca. Y en insuficiencia cardíaca, la demostración de que mejoran la capacidad de esfuerzo, pero no tenemos todavía en insuficiencia cardíaca, con fracción de eyección preservada, evidencia firme de que reduzcan, por ejemplo, hospitalización. Porque no hay estudios en ese contexto. Seguramente conoceremos y es muy probable que sean beneficiosos. Pero digo que todavía sigue habiendo un cierto disbalance en cuanto al monto de evidencia con un tipo de drogas y con la otra. Usted me dice, usted tiene un paciente obeso, difícil de tratar, con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección preservada, que no responde al tratamiento convencional, ¿pensaría en ponerle un GLP-1? Pensaría. ¿Está bien? Pero lo haría no desde la evidencia de un estudio randomizado, ni desde una guía con indicación 1A, que es la diferencia con las gliflocinas. Probablemente lo pensaría porque no hay mucho más para hacer en pacientes obesos, hoy por hoy, más que usar GLP-1 para reducir la obesidad. O sea que no hay discrepancia, hay una cuestión de diferencia de evidencia. Bueno, gracias por todo. Gracias. 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 Gracias.